¡Gracias! ¡Buenas tardes! Análisis histórico de Televisión. Chica Bambino. El canal, el precedente y terminado. Bueno, tenemos entonces el mejor programa infantil de la noche. El Mundo Animal de Max Rodríguez. Señal Colombia, Paca. Paca de Ecuador, Tribus 70 y Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. ¡Felicitaciones! Documentaron los animales, sus nombres y periódicos de las muestras como nunca antes se había visto en la misión. La característica de Piacantes, por que el tomar el camino, por que el coro de existencia, por que el gobierno se ha visto en la misión. ¡Felicitaciones! 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 Nada. ¡Agradecer a todos nuestros socios! ¡Argentina! ¡Centro Ático! ¡ sensitive Ecuador! ¡Estamos muy contentos del premio en Televisión!